Ha sido una jugada más bien fortuita, yo en el momento de la caída, bueno hay un contacto con él antes previo, yo en el momento de la caída caigo boca arriba, le caigo encima porque está debajo mía, pero en ningún caso mi intención era la de hacerle daño, de agredirle, veremos en qué queda la sanción. Creo que la interpretación en este caso no fue correcta, está claro que yo caigo encima de él, pero en ningún caso mi intención era la de agredirle. Creo que es una cuestión de interpretación del momento, es más yo tenía línea delante, no sé, sería muy irresponsable por mi parte intentar agredir a un rival en esa situación, pero bueno, poco más puedo decir. No he protestado en el momento porque poco me vale, lo único que puedo hacer ahí protestando es que interprete él o redacte él algo que yo pueda decirle o cualquier cosa que sea peor, y obviamente después no ha hablado porque creo que no se puede hablar con el árbitro después del partido, no ha hablado con él, pero sí que me gustaría salir aquí para aclarar que la situación fue fortuita. Sabíamos que era un partido complicado, ellos llevan, no sé si más de un año sin perder en casa, es verdad que no habíamos empezado bien el partido, nos estaban superando, metiendo muchos centros laterales, pero es verdad que nos habíamos encontrado con el gol, dejaban bastante espacio atrás, y bueno, está claro que con uno menos luego se te complica el partido. Pero bueno, en el microx tenemos una nueva oportunidad y ojalá podamos conseguir la victoria.